Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy me gustaría hablaros de un escritor que posiblemente dejó un mensaje oculto en uno de sus libros, simbología esotérica extraída de diferentes logias de masonería y logias discretas. Este autor se llama Gustav Meiring, nacido en 1868 en Viena. Fue un escritor no muy conocido popularmente, pero sí que tiene obras importantes que han sido analizadas. Lo importante fue que incorporó gran conocimiento esotérico y ocultista en muchas de sus obras. Esto fue así ya que en 1891 se dedicó por formar la logia llamada Estrella Azul, de doctrina teosófica. Esto lo hizo junto a la ayuda del místico Carl Weyfutter. También con el tiempo, Gustav Meiring se interesó por formar parte de logias de masonería, logias rosacruces, por intentar rescatar el saber de la mismísima orden de los Illuminati, y además se adentró en logias emergentes, como la Fundación Aquarium y la Golden Dawn. Con todo ello, obtuvo un conocimiento bastante grande, pero no podía difundirlo. Lo que él quería era difundirlo, pero en una época en la cual te podían tachar de loco o incluso matarte. No es muy alejada nuestra época, pero en fin, antes las cosas eran mucho más extremas. Lo que decidió fue ocultar muchos de estos símbolos en sus libros, de forma sutil, para que sólo aquellos que entendían de estas cosas pudieran observarlos y darse cuenta de que están ahí. Uno de los libros más importantes donde dejó una clave interesantísima fue el llamado El Gólem. Un libro que a priori parece que nos habla de la mitología popular judía de ese Gólem de arcilla que se activa con unas palabras escritas en la cabeza, pero realmente no nos habla de eso. El título es simbólico, pero no habla de eso. El libro habla de un joyero que es restaurador de obras de arte, que en un momento dado duerme y dentro de los sueños, y atención, se cuela una entidad anónima que le roba el nombre, la actitud, la forma de ser de la persona que está durmiendo. Le roba la identidad y asume el lector que esta nueva entidad anónima es el nuevo protagonista de la obra. Aquí el libro empieza a ser un poco extraño, ya que mete tramas en el mundo de los sueños, el mundo onírico, y empieza a desglosar ese mundo astral para llegar a símbolos muy y muy contundentes. Lo que pasa en el libro es tan raro que el lector queda confuso después de leer el libro. Es un libro extremadamente difícil por la carga simbólica que contiene y metafórica, por lo que muchas personas no lo entienden o simplemente lo abandonan, porque se encuentran con algo que supera un poco la normalidad en cuanto a lo que nos dice el libro. Lo que esconde básicamente el libro es conceptos y claves sobre cómo realizar un viaje astral. Conceptos sobre otra dimensión, un mundo onírico del cual existen símbolos que vienen desde el hombre de las cavernas que se han quedado arquetípicos en nuestro cerebro, en nuestra mente. Y esto es interesante porque el psicoanalista Carl Gustav Jung ya sabía de estos arquetipos y realizó el llamado libro rojo de Jung, pero eso ya sería otra historia. Punto número tercero. También podemos sacar de esta obra la existencia de una humanidad construida por autómatas en la que, de alguna forma, estamos yendo hacia un mismo punto, hacia un nuevo orden. Podemos relacionarlo con el nuevo orden mundial, pero esto va un poco más allá. Nos rompe el velo de la realidad y nos muestra o nos entrega que existen dimensiones por encima de la nuestra donde habitan entidades que de alguna forma se intercalan con nosotros. Es interesante porque se observa simbología esotérica. Símbolos como, por ejemplo, los de John Dee o los de otros alquimistas que también, bueno, simplemente incorporan esa base del conocimiento antiguo. Ahora bien, el señor Meirik no fue el único que incorporaba símbolos extraños en sus obras. Todos conocemos las obras de Julio Verne. Este hombre también estaba relacionado con sociedades secretas, principalmente la Sociedad de la Niebla, quien le metió Alejandro Dumas, que fue el que escribió el Conde de Monte Cristo. Y tanto en las obras de Dumas como las de Verne, vemos innumerables referencias a símbolos e incluso profecías que se han ido cumpliendo. Por ejemplo, libros de Julio Verne que hablan de Hitler antes de que naciera, que nos hablan del Apolo 11 100 años antes y de cifras exactas de alunizaje, distancias, que nos habla de el viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, en fin. Ya conocéis todo las obras de Verne y sabéis que fue un hombre que se adelantó extrañamente a su tiempo. Claro, en las logias, sea de masonería, da igual. En estas sociedades secretas de muchos nombres y tipos, hay un conocimiento que parece cumplirse. Y lo vemos constantemente en autores que nos parecen entretenimiento porque lo son, pero entre líneas decidieron esconder estos símbolos para alejarse de una sociedad crítica en la que gobernaba un poder establecido que no toleraba este tipo de cosas. Con el tiempo todos sabemos que ese culto, ese movimiento esotérico, se adueñó principalmente del poder establecido y ahora son ellos los mismos. Luego tenemos a Howard Phillips Lovecraft, nacido el 20 de agosto de 1890. Este señor escaso aparte, lo que intentó transmitir en centenares de relatos nos lleva a pensar que sabía algo y que va mucho más allá de cualquier logia secreta esotérica. No, no, no. Va mucho más allá. Como si hubiera contactado de verdad con alguna entidad de otra dimensión. Este señor, Lovecraft, siempre negó todo este tipo de acusaciones esotéricas. Realmente era un hombre bastante escéptico. Pero yo creo que lo negaba a propósito ya que está patente lo que vemos en sus relatos. Centenares de relatos que incluyen una simbología muy clara y que mucha gente ha podido determinar por saber leer entre líneas. Veréis, un relato importante, el más importante, la llamada de Cthulhu, donde un ser primigenio está encerrado por unos sellos bajo el agua, un ser ancestral que estuvo antes que el hombre y que por el método de contacto onírico en el mundo de los sueños convence a una persona normal y corriente para llevarlo a un culto y liberarlo. Nuevamente el factor del contacto en los sueños, en ese otro estadio de la mente, con seres de otras dimensiones. Otro relato, Dagón. Emerge una isla putrefacta en medio de los océanos donde un náufrago entra y observa una tablilla muy similar a las sumerias pero de enormes proporciones y un dios real de los filisteos llamado Dagón pero que ahí le da un aspecto más monstruoso. Relaciona culturas reales, la de los filisteos sumeria, con esos relatos ficticios pero te mete ahí entre líneas la simbología oculta. Otro relato, el último, Las montañas de la locura donde una raza extraterrestre que estuvo antes que el hombre habitando la tierra creó otra raza inferior y ésta se rebeló contra sus creadores acabando en guerra. Estos extraterrestres los encontraron congelados en la Antártida junto a sus ruinas entre las montañas de allí. En fin, temática esotérica, símbolos extraterrestres, no sólo Lovecraft sino el autor Gustav Medellín y muchísimos otros. Podemos hasta incluir a Edgar Allan Poe. Hay muchísimos, la lista es interminable. Lo que está claro es que hay un conocimiento oculto, simbología que querían transmitir a alguien, a los iniciados tal vez, no lo sé. Sólo sé que antes de coger un libro espeso sobre simbología deberíamos también darle una oportunidad a este tipo de literatura entre comillas de entretenimiento, pero realmente tiene una clave para poder descubrir cosas fascinantes. Para acabar os debo plantear una reflexión. Antes ese era el método de transmitir las cosas. Libros. No existían películas, no existía internet, pero hoy en día sí. ¿Es posible que en el formato de películas también estén colando simbología? Mencionemos a Stanley Kubrick. Lo que hizo en sus obras lo llevaron a ser asesinado. O al menos así es como parece que todas las piezas encajan. Por contar entre líneas en sus películas cosas que derriban lo establecido y que demuestran la existencia de un nuevo orden mundial. En fin, lo dejamos aquí. Ya está plantada la semillita en todos vosotros sobre este tipo de temas. Ahora sois vosotros los que os toca investigar, decidir y sobre todo tomar vuestras propias conclusiones. Porque aquí no estamos convenciéndoos de nada. Simplemente soy un curioso como vosotros. Y nada. Llegados a este punto, el misterio está servido. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!